Tres Querellas presentó el gobernador provincial Juan Carlos Gallardo en contra de individuos que protagonizaron incidentes en el centro de la ciudad en el marco de las marchas realizadas en las últimas semanas tras la crisis de la marea roja. En tal sentido, los jóvenes promulidos de piedra las lanzaron en contra de los edificios públicos y del comercio, ocasionando daños millonarios. Efectivamente, presentamos tres querellas acompañando los debidos medios de prueba y eso está en desarrollo. Pero por otra parte, lo importante también es resaltar que estamos volviendo a la normalización. Esperamos que estos hechos y actos vandálicos que sufrimos en Puerto Montt no vuelvan a suceder. Y también ha habido una mayor conciencia en toda la ciudadanía en cuanto a ir superando estos problemas y a su vez hay una condena unánime y transversal. El gobernador dijo que no tenía antecedentes de bandas organizadas que estén participando en las marchas, pero sí dijo que vio grados de coordinación entre los individuos, pero esto también queda en contraposición con el buen comportamiento de la marcha que se hizo el 21 de mayo, donde no hubo ningún acto delictual. Por tanto, la autoridad destacó tal hecho. No es posible todavía aventurar aquello, sin embargo, se pudo evidenciar, sí, efectivamente, algún grado de organización de grupos violentistas que se amparaban dentro de los manifestantes, fundamentalmente al terminar las marchas autorizadas. Pero también quiero rescatar algo positivo. A diferencia de otras ciudades del país, bueno, en relación principalmente a Valparaíso, el día 21 de mayo tuvimos aquí un acto cívico-militar, tuvimos un tedeum, ¿no es cierto?, y a la misma hora en paralelo se estaba desarrollando una marcha pacífica. Finalmente el gobernador comentó que se continuará con la entrega de autorizaciones a las marchas porque es un derecho ciudadano, pero siempre dentro de un marco de respeto, sin violencia, tal como han sido las últimas que se han llevado a efecto en la ciudad, adelantando que para el jueves, la CONES ha pedido autorización para una marcha pacífica por el centro de la ciudad.